Muy buena gente, hoy os traigo una pistola que se llama Superbike y solo tiene elementos de ignio, ¿vale? Ya veis como dispara, dispara bolas que rebotan en múltiples superficies, ya lo estáis viendo, y hace bastante daño, ¿vale? Dispara arqueado, es un disparo muy raro, pero es como dispara esta arma. Te tienes que acercar bastante al enemigo para poder darle, o si no, apuntáis bien que vaya rebotando por las superficies, como estáis viendo ahí. Ahí está. Pero lo dicho, hace bastante daño esta arma, ¿eh? Si no es porque dispara así, arqueado, sería una maravilla esta arma. Ojito con este que viene a melee. Ya veis que hace bastante daño. Y esta arma te la puede soltar cualquier jefe o cualquier enemigo, o en todo tipo de cofres, o máquinas pendedoras. O en máquinas de tragamonedas. También te la puede soltar el eridiano, o comprarla, mejor dicho. Ya estáis viendo como dispara esta arma. Si la sabéis manejar, veis que rebotan en cualquier superficie, pues si le dais bien, hace bastante daño. Y si queréis más detalles del arma, abajo en la caja de descripciones te informarás mejor. Pero esta arma te la puede soltar también el varón Norgin, ¿vale? Pero lo dicho, te la puede tropear cualquiera, o cualquier cofre, o máquinas pendedoras. Pero ya estáis viendo que hace un buen daño. Y como rebotan las bolas por todo el mapa. Ya estáis viendo ahí las bolitas. Pero si sabéis usar esta arma, está bien. No es que sea una maravilla, pero se puede usar. Pero ojito que también os mata las bolitas, ¿eh? Ya estáis viendo ahí que hace un buen daño. Ahí está. Pues bueno, gente, esto es lo que hace esta arma y de la manera de disparar. Espero que os haya gustado la demostración. Un saludo a todos y hasta la próxima. Chao.